Estás viendo, lo mío, lo mío, son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Dragons Dogma 2, porque te voy a mostrar cómo obtener la clase de guerrillero. Esta clase está muy OP porque básicamente te deja usar todas las clases en una. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de Dragons Dogma 2 y videojuegos en general. Lo primero que quieres hacer es llegar a las posadas del retén. Este pueblo está completamente a la izquierda de la ciudad principal, donde estás viendo en pantalla. Lo mejor es que esto lo puedes hacer desde el inicio de tu partida, una vez que llegues a este pueblo. Aquí tienes que buscar las curiosidades de Ibrahim, donde está el icono de mi personaje. Una vez en el sitio, acércate a hablar con Ibrahim y dale a la opción de comprar. En su tienda vas a notar que tiene la máscara de Besteren. Esta es una máscara que te va a disfrazar de león. Si tu clase no es león, si tu personaje no es un león, tienes que comprarla. Si tu personaje es un león, te puedes olvidar de este paso. Cuesta 8700 monedas. Nuestro siguiente paso es llegar a la ciudad de Bakbatal. Esto es bastante complicado de llegar. Tienes que progresar en la historia, llegar a las posadas del retén. De esta forma vas a obtener un pase que vas a tener que entregar en esta parte para que te permita pasar por el camino. Así tu puedas recorrerlo hacia el sur y llegar a la ciudad de Bakbatal. De lo contrario, si lo estás haciendo antes de progresar en la historia, simplemente vente hacia este río y vas a encontrarte un camino que te va a llevar por todo este lado. Cuando baja hasta que llegues al desierto, toma el camino hasta que llegues a la ciudad. Mucho cuidado porque ese camino está repleto de enemigos muy poderosos. Una vez en la ciudad, tienes que buscar la taberna de Higgs. Es justamente donde está el icono de mi personaje. Lo estás viendo ahora en pantalla. Muy importante, si tu personaje no es un león, en este momento es cuando te debes de equipar la máscara que compramos. Insisto, si tu personaje es un león, no es necesario. Una vez que tengas la máscara equipada, te vas a encontrar con estos costales que están aquí al ladito, justamente estos. Tienes que cargar uno, ahora lo estoy haciendo, y meterlo a este corral. En cuanto lo sueltes, un NPC te va a interrumpir. Este NPC básicamente nos va a llevar a una tienda secreta. Y esta es la única manera de conseguirla, de abrirla. Una vez aquí, habla con este otro personaje. Y a él le vas a tener que comprar tres botellas de un licor específico. Justamente ahora, lo estás viendo en pantalla. Es el licor del Tritón. Tienes que comprarle las tres botellas, cada una cuesta 5 mil monedas. Nuestro siguiente objetivo es llegar al campamento de la Isla Volcánica, justamente donde tengo el cursor. Para llegar aquí, tienes que viajar al sur de todo el mapa, básicamente del pueblo de Bagbatal. Tienes que irte al sur por este camino hasta que llegues a esta gruta de Dravanir. Vas a tener que cruzar esta gruta. El camino es bastante recto, no tienes pierde. Eso sí, hay bastantes enemigos adentro. Explórala bien porque hay bastante loot. Al salir del otro lado, sigue el camino hasta que llegues al campamento. Dentro del campamento, vas a llegar por este lado, sigue este camino hasta esta parte. Aquí te vas a poder subir por unas escaleras que te van a permitir llegar a esta sección del mapa. Y aquí está nuestro último objetivo. En el sitio te vas a encontrar con este NPC, el que está sentado al lado de este pilar. En cuanto te acerques, va a empezar a hablar contigo. Básicamente, el personaje nos va a ofrecer un huevo podrido. Tú puedes decir, vale, dámelo. Yo te recomiendo que lo aceptes. La siguiente vez que hables con él, selecciona la opción de darle el licor que compramos en el pueblo de Bagbatal. Justamente, ahora estoy hablando con él nuevamente. Y aquí tengo la opción de ofrecer el licor del tritón. Seleccionala. Inmediatamente, te va a abrir la ventanilla para tú darle uno de los tres licores. Hazlo. Habla con él nuevamente y vas a tener la opción de ofrecerle más licor de tritón. En esta ocasión, le vas a dar las dos botellas que nos quedan. Muy importante. Ahora mismo me estás viendo que lo estoy haciendo. Le vas a dar las dos botellas. Insisto, es muy importante. De lo contrario, vas a tener que hacer este paso una vez más. Entonces, de esta forma, nos ahorramos un poquito de tiempo. Después de una larga conversación que está bastante interesante, este personaje te va a dar un pergamino muy importante para nuestra clase de guerrillero. Y también nos va a desbloquear la clase. Ahí ves en pantalla la clase y del lado derecho tengo el camino del gran maestro, que es el pergamino justamente que nos va a permitir cambiar de arma, o sea, cambiar de clase a media batalla. Ahora sí, simplemente ve al gremio de clases, dale cambiar clase y compra la clase de guerrillero. Una vez que la tengas, métete a tu inventario para que te aprendas el pergamino que te va a dar la habilidad para que te cambies de arma a media pelea. Mucho ojo. Esta habilidad va a ocupar un espacio de tus cuatro hechizos, así que, bueno, vas a tener tres en lugar de cuatro. Sin embargo, esto se multiplica por cada tipo de arma que tengas en tu inventario, ya que lo vas a poder cambiar a media batalla, dándote arriba de 15, 25 habilidades con esta clase. Como puedes ver en pantalla, tengo todas las habilidades de las clases que ya desbloqué. Arquero, mago, hechicero, guerrero por ahí. Si tú quieres desbloquear todas las habilidades en esta clase, es muy importante que juegues cada una en particular para que las subas de nivel, abras estas habilidades especiales y ya las tengas desbloqueadas en la clase del guerrillero. Así de sencillo es como obtenemos la clase, que realmente es la más poderosa, ya que es una combinación de todas. Por mi parte es todo, muchísimas gracias por verme y hasta la próxima.